Música Pasan mis cranks Estamos aquí en otro video Y como ya vieron por el titulo Vamos a hacer una pequeña Silla Y vamos allá Vamos a agarrar los materiales Música Creo que era también esta Creo que también era esto 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 Y demás Esto Y esto, primero vamos a hacer el centro Vamos a ver Primero hacemos Hago esto Y asegúrense que la Vagoneta está mirando para allá Es que no se va a perder Se ve 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 Creo que era esta O O Creo que era esto A ver A ver A ver A ver si me descontrola todo chavales está así y muy bien ya vieron que sí sí sirve y después de esto vamos a ponerle acá abajo tienen que ponerle esto y tienen que como ya vieron en esta actualización pusieron daño es resistente a la presión de daño y lo que vamos a hacer vamos a agarrar una alfombra de la que sea yo en mi caso quiero de esta y hilo vamos a elegir un bloque que algunos como ya saben a mí me gusta este vamos a romper todo hasta donde ustedes quieran yo en mi caso yo le quiero romper hasta aquí vamos a poner esto y ahora sí ponemos todo el mecanismo y también lo podía poner en dos pero mejor lo pongo así y ponen su alfombra como ven ya se puede poner vamos, vamos, vamos vamos, vamos y con esto ya hicimos todo ahora vamos a poner todas las porciones vamos a ver aquí está vamos a agarrar y vamos a destapar esto cuando nosotros queramos este vamos a agarrar y destaparlo para que este ya tengo agarramos las porciones y todo ya los rompeamos ya los rompeamos aquí los rompeamos todos con esto los agarramos agarramos esto no puede ser no puede ser no me acordaba que bruto soy señor por qué señor no voy a romper esto esto lo rellenan todo ya no lo creo que sí lo voy a rellenar vamos a hacer esto y nos vamos a poner en modo supervivencia para que vean que sí se puede ponemos en modo supervivencia vamos vamos que yo si puedo ponemos en modo supervivencia y nos sentamos vale y aplastamos la palanquita no manches si funciona pero lo malo es que nada más puedo llegar tengo que acercarle otro poquito agarramos tierra 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 agarramos aquí y la palanca porque me dijeron entonces donde llega a ver de aquí miren si llegaba entonces por qué entonces por qué bueno ya como ya lo hice pues ya lo voy a poner aquí vamos a poner esto y ahora sí ya lo ponemos en modo supervivencia y ahora sí ya lo ponemos en modo supervivencia vamos a poner un poco antes de que esto nos maten porque la estoy haciendo un video chaval vamos a poner aquí vamos a poner un poco creativo vamos a poner un poco creativo porque si no lo he hecho así nos van a despedir todo vamos a agarrar y aventar es un montón de pociones de daño para que no me viene a hacer ya nada aquí y aquí ahí está todo el que se acerque este aquí y ahí está así para que ya no me vayan a molestar que estoy grabando el mugre video tampoco no es mugre porque la verdad es un bendito video y luego agarramos y tan what what the fuck no me acordaba suscriptores soy el peor youtuber soy un burro soy un burro y tendría que poner esta aquí vamos a poner esto perdónenme suscriptores es que yo no sabía hacer esta cosa y vamos a siempre voy a poner esta puerta vamos una pues una una que me equivoqué si está bien el dispensador o tenía que ponerlo al lado bueno su vida señores perdónenme por esto yo estoy haciendo todo mal ya lo sé pero perdónenme aquí ahí está ya se puede señores ya se puede perdónenme por hacer esto y esperarlos tanto tiempo y ahora sí vamos a agarrar una de estas y ahora sí ay no puede ser señores señores ¿por qué me pasa esto a mí? a mí a mí a mí me m m m m m m m m Vamos a ponerlos en modo supervivencia para mis suscriptores. Y muy bien, espero que les haya gustado por todo lo que he hecho y no olviden de suscribirse, dando like y activando la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video. Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!